Hoy celebramos junto con toda la iglesia la presentación en el templo de la niña Santa María, al ser llevada por sus padres a Joaquín y Santa Ana, como era la tradición judía. La misma madre de Jesucristo, quien fue introducida en la gracia, como posteriormente hizo con su hijo.